Y que onda camaradas como andamos espero que bien estamos en un nuevo capitulazo de ARK chicos Y esta vez les voy a enseñar chicos si 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 a utilizar una minigun torret Este es otro tipo de torreta chicos pero que pueden utilizar manualmente Que si es lo mejor para hacer no lo se chicos la neta no lo creo Pero igual depende de sus habilidades si la quieren utilizar para sentirse poderosos Así es chicos entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos a los engrams Nos vamos hasta el... bueno primero nos vamos a ir al nivel 58 me parece Para decirles donde esta la munición de una vez porque no Nos vamos aquí al nivel 58 y son estas Estas son las barras que vamos a utilizar las advanced rifle bullet Que necesitamos 9 de pólvora y un lingote de metal Ok esta bueno donde se hace donde se hace únicamente en el fabricator Nos vamos chicos hasta el nivel 94 me parece Si vamos a ver 94 y si aquí tenemos la minigun torret Esta chicos es la que les estaba diciendo esta la puedes pilotear tu O sea tu la puedes mover hacia los lados y vas a disparar de acuerdo a donde tu creas que le vas a dar Entonces ahorita les enseño como funciona pero esta dice que únicamente se puede hacer en el fabricator Las balas, la munición ya se las dije y lo que vamos a necesitar de materiales es 125 de cemento, 100 de piel, 500 de metal, bueno lingotes de metal y 150 de polímeros Chicos así es entonces la tienen que desbloquear en este caso yo la tengo desbloqueada Ustedes desbloqueenla aquí en el nivel 94 Nos vamos al fabricator chicos este es el fabricator Y recuerden que tiene que tener gasolina para que este encendido Luego yo creo que nos tenemos que ir a estructuras Luego nos vamos a metal Y aquí chicos tenemos la minigun torret Pum la hacemos esperamos a que se craftee Y nos la pasamos a nuestra barra de abajo para ir a colocarla Algo muy bueno de esta torreta es que la puedes colocar en donde se te antoje chicos Bueno déjenme apago esto Y la puedes colocar en donde se te antoje No me traje las balas Me llevo las balas chicos esas ya las tenía hechas Únicamente bueno pues ya saben como hacer las balas de rifle No me imagino Espero que si Para los que no saben chicos van a venirse aquí justo en la fabrica Van a venirse a weapons amo Y aquí la tenemos para que sepan La tienen que tener desbloqueada y en el nivel que les dije Entonces ahora si ya nos vamos chicos Vamos a colocarla en donde se nos antoje Si no me creen que la pueden colocar en donde se nos antoje Miren nada más miren aquí la llevo puesta La puedo colocar en donde yo quiera En este caso la voy a colocar en frente del cartel Pum la colocamos Y chicos tienen que entrar a su inventario para poderle meter las balas Vamos a ver En este caso yo traje 4 Bueno 330 balas de rifle Entonces ya nada más te subes Bueno yo en este caso le pique a la Y te subes Y esa cruzita que tienes en medio chicos La que estoy poniendo en medio de el vaga Esa digamos que la parte de abajo de ese puntito Es en donde dispara miren Para que lo puedan tomar como referencia Porque si le están disparando a alguien en el aire O sea es súper difícil verlo Súper difícil Pero igual si está cerca Esta cosa es una tremendicidad O sea me da que lo matas en un 2x3 O sea si alguien viene y te está atacando Tú te subes esta torreta y La neta que yo digo que si se la partes Sin pedo Entonces lo que vamos a hacer Es siempre llenarla Tenerla llena de balas ¿Por qué chicos? Porque se las mete como si fueran Como si fuera agua Sin pedos Vaya bueno me callo Porque al parecer si le duran un poquito Bueno de 330 ya solamente tenemos 31 balas Pero si le dejé la neta Le dejé un buen rato colocado aquí O sea si andas matando varios dinos Sin pedos con esta cosa Y me parece que cuando estás arriba Pues tú no recibes daño Lo que recibe daño es la torreta A menos que te disparen aquí directo Me imagino que entonces ahí sí No lo sé chicos No lo sé porque jamás la he utilizado Pero ya saben cómo hacerla Ya saben cómo se utiliza Y eso es lo importante Si les gusta La pueden hacer Y yo digo que sí Les va a servir Si tienen algunos skills buenos Para disparar Entonces nada chicos Espero que les haya gustado Por favor den like Compartan suscríbanse Y yo creo que por aquí nos vamos Nos despedimos con un tremendo Ya saben que estamos en Facebook De 11 a No de 7 a 11 Para que pasen a dejar Un hola y un likeazo Chicos Los queremos mucho Así que con el video En este nos despedimos Con un tremendo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!